Si queremos que los niños y niñas del mundo sean personas buenas, tenemos que trabajar por su felicidad. Y tenemos que ser conscientes de que en diferentes lugares, también en nuestra sociedad, también en Castilla-La Mancha, en España, pero aún más de manera gravosa en otros lugares del mundo, los niños y las niñas sufren violencia, sufren persecución, sufren hambre, sufren guerras, sufren explotación y nuestra obligación, la de quienes tenemos la oportunidad de dedicarnos al servicio público y a trabajar por la comunidad, es la de hacer todo lo que está en nuestra mano para que todos los niños, todas las niñas del mundo, tengan los mismos derechos y puedan ser felices.